Con experiencia Con experiencia Si te importa Si yo tomo con mi plata A nadie chicha te importa Si yo tomo si me emborracho Y además si pierdo la cucaracha A quien chicha te importa Si soy soltera ¿Cómo? Hago mi vida lo que yo quiera Antes cuando estaba con esa cosa Pero ya fue ella Antes solterita Ahora sí vamos ¡Sale, sale! Que te importa si yo toco Si yo toco Si yo toco ¿Qué me gustó Acepto, se acabó de comer, se quedó tan 예루ado Que el mar de mi usted no sabe Y dice ¡Que su voluntad se dio toque, que yo me voy a tomar la casa! ¡Que tu manegra y que me morre! Acepto, se acabó de comer, se quedó tan 예루ado Que el mar de mi usted no sabe ¡Ay! 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 ¡Arriba la chela, arriba salud! ¡Báilalo, báilalo, gozalo, gozalo, gozalo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Ay! No tengo a nadie que me controle Hace tiempo yo te lo voy me quedando куда lado ¡Salud, salud! ¡Ay! 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 Oiga, pasas arriba, chelas arriba, pasas arriba, chelas arriba Salud, 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 salud Eso, 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 eso Cherry Producciones, Ultra HD Oiga Tú eres un gato con un cariño me te llenando y me te durmias Lacimando mi corazónillo a veces que te ayudes, soy feliz Tu eres un gato con un cariño me te llenando y me doing mi heartbeat Lacimando mi corazónillo a veces que te ayudes, soy feliz Oiga Pasas arriba, chelas arriba, pasas arriba, chelas arriba ¡Salud! 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 ¡Oye! ¡Y los aplausos! ¿Dónde están los aplausos? ¡Arriban las palmas! Mucho cariño. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños por nuestra gran amiga Sonia! ¡Felicidades! ¡Continuamos con nuestra gran artista! Intercontinenta Chandula Huemble Huancá. Gracias Juancito Malacca el Canario. Producciones de nuestro gran maestro Chinochumbe. ¡Sí, pues! ¡Pum! ¡Ay Chinochumbe, Chinochumbe! ¡Vas a tener que pagar cupo porque él es decayado! ¡No deja entrar otro artista! ¡Sí, sí! ¡Déjalo! ¡Se hace el conjudo! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Este es licorélico! ¡Ya no pierdo! ¡Ah! ¡Y se me ha olvidado! ¡Pero no se despierta! ¡Y dice! ¡Este es licorélico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sé! ¡Son de siempre! ¡Sí! ¡Sí! Si no hay gusto, deje de estar ¡Oyalo! ¡Ahora sí! ¡Salud! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos, Chalú! Y dice Si es que cometí un error Yo sigo, ¡salud! En el resto que me he ido Yo lo tengo que reaccionar Y dice Si es que cometí un error Yo sigo, ¡suscríbete al mundo! En el resto que me he ido Se va a tuve a no ser ¡Viste! Dígame en este nombre Y acordar tu señal ¡Salud! ¡Salud! En el destino que me he ido Te quiero respetar ¡Oy! ¡Eso! 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 ¡Pasas arriba! ¡Chalas arriba! ¡Pasas arriba! ¡Chalas arriba! ¡Salud! 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 ¡Eso! 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 ¡Ise! ¡Pesadrías de cabeza y chungiando! ¡Pesadrías de cabeza y llorando! Esta vez te invocaste el lito ¡No se da como tu piel voy a abrir! ¡Ise! ¡Pesadrías de cabeza y llorando! ¡Pesadrías de cabeza y llorando! ¡Eso! 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 ¿Eso! ¡Eso! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Salud, salud, salud! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Tres horas por Doña Sandoí! ¡Venga, los aplausos! ¿Dónde está ese cariño para nuestra gran cumpleañera? ¡Para mi café! ¡Sonia, Sonia! ¡A lo es, felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Los invitamos este 25, saludo el 25 de noviembre en Coliseo de los Huancas, ¿sabes? En su gran anomásico, en su gran amigo Leóncio, Leóncio. ¡Sayuca, Sayuca! ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Salud, salud! ¡Gracias por ese cariño! ¡Salud! ¡Se vienen las parranditas! ¡Se vienen las parranditas! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Pegado nomás te lo guaynito! ¡No! ¡Tú sabes, si es! ¡Sí, de frente, sí! ¡De frente nomás, de frente! ¡Salud! ¡Manchila, tú por gusto estás ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila, baila, 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 ¡Cózalo, gozalo, gozalo! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Oiga! Pásase arriba, chelas arriba, pásase arriba, chelas arriba Salud, 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 salud ¡Vamos, chavos! ¡Venice! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy cantando, que estoy bailando ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¡Venice! Tengo un corazón hecho pedazo Quiero invitarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo, quiere dejarlo ¡Pásase arriba, chelas arriba, pásase arriba, chelas arriba Salud, salud, salud ¡Venice! 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 No. Báilalo, báilalo, gozalo, gozalo, gozalo. Baila, 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 mi tío me posó. Una cruza, 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 te la doble. Por el camino, cuando bale este mundo, No. Dile a la náda, no, no, lo deba. Y no hay tantís en el rolito, dinero. No. No. No hay tantas cosas, a la náda, ¡Sas bateadito, sas, sas, sas. ¡Sálvate atento! 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 Yo no estoy conocido, me he acostado que fue la punta Yo no estoy acostado y sonrisa, me he arribado a mi corazón Yo no estoy conocido, me he acostado que fue la punta Yo no estoy acostado y sonrisa, me he arribado a mi corazón Yo no estoy sencillito, yo no estoy muy emocionado No parte mi corazón, él está en la barra de punta Yo no estoy bien de ropa ¡Oye! ¡Sapateadito! Se paseadito, se, se, se paseadito Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo Y dice De los carnavales te he conocido Y no escuchando mi bebé Y no me deja esa cosa y sonrisa Lo que ha llevado a mi corazón Porque aquí estoy yo junto Y no rompe mi corazón Y los carnavales te cuidan Y no me seguí a probar Se paseadito, se paseadito Se, se, se paseadito Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo Y una huertecita, otra huertecita Una huertecita, otra huertecita Amiguitas mías de pesantería De los carnavales te he conocido Y no me deja esa cosa y sonrisa Y no me deja esa felicidad Amiguitas mías de solteritas Y entretene todo mi corazón Y no me deja esa felicidad Oye, si es paseadito, si es paseadito Se, se, se paseadito Se, 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 se Una huertecita, otra huertecita Una huertecita, otra huertecita Salud, 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 salud Venga los aplausos, continuamos La menor vamos papá Continuamos Santiago ¡Claro, Santiago! Para todos los gustos Para todos los gustos Para todos los gustos ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! Vive la vida, vive la vida Vive la vida, goza la vida Vive la vida Ahora sí, se, 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 se Ahora sí, se, 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 se ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Solta, verás! ¡Arriba! ¡Arriba, verás! ¡Arriba, verás! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta Goza la vida, vive la vida, goza la vida, vive la vida Goza la vida, vive la vida Dice En qué momento Tengo el juego Dice En qué momento Tengo el juego En qué momento En qué momento Oye En qué momento Tengo el juego En qué momento Tengo la vida 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 Dice En qué momento Tengo la vida En este momento, en este momento, en este buscado, para llevar la vida en el hielo. En este momento, en este buscado, para llevar la vida en el hielo. En este momento, en este buscado, para llevar la vida en el hielo. En este momento, en este buscado, para llevar la vida en el hielo. En este momento, en este momento, en este buscado, en este buscado, para llevar la vida en el hielo. En este buscado, en este buscado, en este buscado, para llevar la vida en el hielo. En este buscado, en este buscado, en este buscado, para llevar la vida en el hielo. En este buscado, en este buscado, en este buscado, para llevar la vida en el hielo. En este buscado, en este buscado, en este buscado, para llevar la vida en el hielo.